Este video es auspiciado por un mototaladro ¿Qué va YouTube? ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz porque el próximo domingo What the Fact Show cumple 5 años Y les tengo muchas sorpresas preparadas Pero eso para la próxima semana Esta semana me han estado enviando videos de televisión Y tú te preguntarás Ay, pero Vox, ¿What the Fact Show es internet o de televisión? ¡Cállate, noobster! A veces en la televisión pasan cosas que vale la pena revisar en What the Fact Y esto me recuerda mucho al What the Fact Show antiguo Porque han regresado los reporteros de What the Fact Show ¡Veamos! Toma Pero hay más feos televisivos El mono está como Sabes que fue un violador en su vida pasada Pero espera, aún hay más Sí, muchos más Este perro le quería meter terror a toda costa Seguro estaba en celo Mira, esto pasa muy pocas veces en la televisión Pero cuando pasa es algo glorioso ¿Cómo se te va a meter una serpiente por el derriere? Hay una oportunidad de hacer Es venir abajo y conocer a la señora Vanessa Y decir hola Y ver lo que realmente se hace Disculpe No te vas a ir ahí No te vas a ir tan cerca No te vas a ir tan cerca Siempre que la televisión falle La internet va a estar ahí para salvarte O reírnos de ti Por eso te amo, internet Por eso te amo Pero también se equivocan en los eventos deportivos Solo mira A Tangana Lo tomó como un campeón Si fuera árbitro de lucha libre Ella estaría en coma Es algo irónico Que un árbitro pueda recibir un golpe de un boxeador Y lo tome tan deportivamente Debería estar en la lona noqueado Pero este parece que se lo quiere devolver De ahí te agarro concha a tu madre Esa cara de Mike Tyson no se la quita a nadie Así que ten cuidado donde te metas Chicos, nuestra cultura está obsesionada con los selfies Todos se sacan fotos hasta por las huevas Pero aquí en What the Fact Show Te voy a enseñar un selfie Que sí vale la pena Solo mira Lo vemos en la lona noque What the fuck? Parece que no va al baño hace una semana. Este video me hizo llorar de risa. Solo mira esas caras. Esta, esta y esta. Parece un muñeco de plastilina. Pero si no te gusto esa cara, estoy seguro que esta te va a gustar más. ¡Oh, qué lindo! Esta para comérselo con Sasa BBQ. ¡Fucking gatos! Siempre robando cámara en internet. Siempre tienen que ser las estrellas. Este video tiene más de 20 millones de vistas. Y mi amigo de la alarma solo tiene 20 mil. ¿Por qué el internet está tan obsesionada con los gatos? Solo es un gato con aire. No hay nada especial. ¿Por qué tiene 20 millones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, bueno, ya me puse celoso. No me juzgues. Bueno chicos, hace mucho que no reviso un video japonés. Como te imaginas, es un video muy raro. Es sobre este pelado que va a hacer una interpretación de Frozen. Y ya estás advertido, es bien raro. 9番, H独りアナ雪 2 有りのままの 姿見せるのよ 有りのままの 自由になるの どこまでやれるか 自分を試したいの そうよ変わるのよ What the fucking fuck? ¿Por qué, Japón? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que malograr los sueños de miles de niños? ¿Por qué siempre te consigues a viejos raros pelados para traumarte de por vida? Sí, es un video muy creativo que explotó por todo Facebook Y entiendo por qué la gente lo ve Pero lo que no entiendo es por qué carajo deciden malograrte los recuerdos con estos espectáculos Todos aquí ya no podrán ver Frozen igual De nada, sí, ya te traumé de por vida Lo siento Gracias por ver mi simple show de What the Fuck Show Como siempre yo soy Mox, todas mis redes sociales están acá arriba Suscríbete al canal y dale un me gusta a este video porque me ayuda bastante Y me encanta cuando te gusta Y chicos, les quiero anunciar que después de este video tengo un anuncio importantísimo Que va a revolver todas las redes sociales Así que estén atentos a mi canal después de este video Así que dime, Facebook, ¿Cuál es la mejor aplicación de tu celular? Compadre, el mundo se pone cada vez más raro Hay murros en la calle que te tumban por diez varos Sé que no contaban con mi astucia Cuando el mundo se está poniendo al revés como en Rusia What the fuck, si a tu casa llega la ley Te sorprenden con un porro de un metro de crack o game Si eres un borracho, ¿Qué va haciendo de las suyas? Y terminas sacando el foie frente a las patrullas Puede que te escabullas más No corras por la orilla Uh, yeah, yeah Muchas gracias por este video de What the fuck show La próxima semana cumplimos cinco años aquí en YouTube Y después de este video hay un video espectacular Que no se lo pueden perder Así que quédense en este canal para que vean el anuncio muy importante Como siempre yo soy Mox Suscríbete al canal, dale me gusta Y si no lo sabes Ahora Lo sabes Lo sabes